En principio este proyecto con las cabinas telefónicas, como dijiste vos, los milenians, así llamados por ahora, no saben lo que son, no saben lo que eran, pero sí, le pudimos dar una vuelta a la rosca y la verdad que estamos muy contentos. Bueno, a ver, primero había que conseguirlas, había que reencontrarse con las cabinas telefónicas, ustedes encontraron algunas que nosotros veíamos, era llamativo, pasabas por ahí por la calle de La Paz y las veías ahí, ¿no? Sí, sí, la verdad que en principio la idea era fomentar el tema de la lectura, después de, como sabemos todos, una pandemia, estuvieron las escuelas cerradas, bibliotecas, juntas vecinales, por el tema de acumulación de gente no se pudo fomentar tanto la lectura en ese tiempo y queríamos volver con un grupo de, con mi novia, con un amigo del barrio Navolvue, José Arpírez, queríamos esto fomentar de nuevo la lectura en libros, en papel, y ahí estuvimos buscando y pensando de qué manera podíamos hacerlo porque... Perdón, el gran José Arpírez. El gran José Arpírez, famoso Pichi. El Pichi. Queríamos ver la manera de hacer algo innovador porque no queríamos poner estandes ni una mesita porque sabemos que los libros se arruinan con la lluvia y con los climas de Bariloche. Así que por suerte, pasando por la calle La Paz, como dijiste vos, las vimos en el Club Güemes, que estaban abandonadas, que las tenían hace muchos tiempos ahí, y ahí empezó esta historia. Siempre dudé por qué estaban ahí, cómo había surgido que les habían llevado las cabinas, la gente del Club te contó qué es lo que había pasado. Sí, hablamos con ellos y les preguntamos primero si les iban a utilizar o algo, ellos querían armar unas garitas tipo de seguridad en la entrada, para cuando llegaban a la cancha, para cortar las entradas, tipo boletería, que el proyecto nunca avanzó, se quedaron ahí, en algún momento tuvieron un pequeño, una pequeña, un problema, que algunas se prendieron fuego, no estaban quemadas y estaban casi destruidas. Habían tenido un episodio vandálico que les había afectado, me acuerdo. Sí, sí, sí. Estaban casi destruidas, quemadas, pero bueno, cuando pasé ahí las vi y dije que seguramente se puede hacer algo y se tenía que hacer algo con eso. Claro. Bueno, a partir de eso, vos tomabas la cabina telefónica y decías, bueno, a ver, ¿qué construyo con esto? ¿Cómo lo intervengo? ¿Y cómo lo intervinieron? ¿Qué pensaron adentro? Mirá, cuando las llevamos, prácticamente las llevamos en pedazos, estaban casi completamente destruidas, quemadas. La verdad que hicimos un gran trabajo. El primero principal dijimos, bueno, vamos a recondicionarlas, acomodarlas, alguna falta del techo, la puerta, la pared, los troncos, los vidrios, no tienen ninguno, están todos destruidos. Empezamos por acomodarlas, los troncos, las chapas que faltaban y después fuimos colocando los vidrios, pintando, puliendo. La verdad que fue un trabajo de cuatro meses, Mario, la verdad que trabajamos bastante. Aparte son estructuras firmes, uno dice son garitas, son pequeñas estructuras de madera. O sea, no, son firmes porque tenían que contener la estructura del teléfono. Realmente son sólidas. Sí, la verdad que sí, más allá de dentro de todo cómo estaban las condiciones, son estructuras muy firmes, muy sólidas, la verdad, que tienen una madera que es preciosa, más allá de que estaban quemadas cuando las pudimos recondicionar. Es un ciprés que es hermoso, que después los pintamos con un setol también que quedó muy lindo. Y la verdad que sí, que las volvimos a la vida, le dimos una segunda oportunidad renovada completamente y ahí están quedando. Claro. Ahora viene el desafío. Esto como está funcionando, se está poniendo lindo el tema de ver las bibliotecas al paso, la gente dice, bueno, que haya una en mi barrio, que haya un tal paseo y demás. Bueno, habrá que encontrar más cabinas. Sí, sí, ahí estamos buscando, ya estamos hablando con varios vecinos, con la telefónica también que tiene las garitas, que seguramente nos van a donar algunas para seguir colocando en todos los barrios. Como bien dijiste vos, muchas juntas vecinales, muchos vecinos están pidiendo las plazas en los barrios, bueno, en los paseos. La primera que colocamos fue en la cooperativa 258, el barrio, que la verdad que la junta vecinal, los vecinos están muy contentos, están teniendo muchas respuestas. Es ahí en la entrada donde está el paseo, digamos. Justo sí, justo en la entrada del cartel, que bueno, ahora por el episodio de los vientos se voló lamentablemente, pero justo ahí en la entrada del barrio. Un detalle no menor que las bibliotecas al paso, rendimos homenajes a grandes figuras de Bariloche. Esta lleva el nombre de Eduardo Eller, el famoso bibliotecario de la municipalidad que llevó 30 años adelante la biblioteca municipal, así que ahí estuvimos inaugurando con los hijos, con Vicky, Juan y Belu, la verdad que estábamos muy contentos. Claro, aparte hay un reconocimiento lógico a quien también promovía la lectura, a veces en circunstancias difíciles, ¿no? Donde tenés que tentar al chico a volver a leer. Bueno, eso te quería preguntar, porque circuló una fotografía donde se ve un nene leyendo. Yo sé que son pequeños, pequeños logros que se van registrando, y ver esos pequeños logros son una gran satisfacción para ustedes, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Al principio como toda idea que es innovadora, además con el tema de los libros, con el avance de la tecnología, nos sentimos un poco a ver, de ver qué pasa con esto. Ahí tenemos la foto, ahí tenemos la fotografía justamente. Bueno, hermosa, porque no es que la construyeron ustedes la fotografía, ¿esto sucedió? Sucedió, sí, sí, sí. Nos los mandó una conocida que tenemos con Pichi, Maya Martínez, se la envió, y ahí, bueno, generó todo lo que generó. Yo cuando la vi, sinceramente, me emocioné mucho porque la verdad que es una foto bastante impactante y muy linda, la verdad. Ver un niño sentado en el banquito, en frente de la biblioteca, leyendo, y más en estos tiempos donde, como estaba diciendo, el avance de la tecnología es voraz, la verdad que conmueve mucho. Claro. Una de las ideas que tenían, o que al menos había quedado explicado cuando se anunció esta iniciativa, tenía que ver con que los libros sean de literatura, ¿no? De lectura, de disfrute literario. Claro. Porque inmediatamente la gente dice, ah, qué bueno, para estudiar y demás. Es otra cosa, esto promueve reencontrarnos con el gusto de leer. Claro, totalmente. Sí, sí. La literatura, más que nada, en cuentos, novelas, poesías, cuentos de chiste, fue directamente apuntado a eso, más que nada. Igualmente, ahí, con la repercusión que tuvimos, gracias a ustedes, a los chicos de la radio, Radio 6, Radio 82000, se contactaron muchas maestras y maestros de la zona que dicen que lo usan como un punto de encuentro para sus estudiantes. Y nos pidieron, por favor, si podíamos armar un nuevo estante con que sean todos manuales. Porque hay niños y niñas que, la verdad, que no pueden tener acceso a los manuales. Así que, no, agradecemos esta idea que lo vamos a llevar adelante. Porque, aparte, es cierto que el manual es algo que para todos nosotros, nuestra generación, formó parte de lo formativo. Inclusive, en una época era, tal año tenías que tener tal manual porque se armaba la línea de estudio con ese manual. Bueno, ahora, un poco por resguardo de aquellos que no pueden adquirirlo, o también porque la tecnología suple mucho de este tipo de materiales, en realidad a veces no se los utiliza, pero sigue siendo material valioso. Sí, totalmente, totalmente. Sigue siendo una fuente muy rica en todo lo que sea estudio, académico, para los chicos de primaria, secundaria, la verdad que es fundamental. Y son muy valiosos, son muy valiosos. También esta idea surge porque con mi novia, Rocío Pase, somos estudiantes de la carrera de formación docente, y nos inspiramos en eso también, en darle una vueltita de rosca a todo lo que es la lectura y todo lo que es fomentarlo. El chico se reencuentra con el placer de leer, porque, digo, eso es lo, esto que decíamos, ¿no? Eso tiene que ser literatura. Sí. Y es cierto que quizás uno exige que a un chico que tiene la posibilidad de ver, no sé, algo en YouTube, dedique, logre ese momento de introspección que te lleva a la lectura. No es fácil, no es fácil porque están sobreestimulados todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo ustedes creen que se puede lograr eso? Mirá, la verdad que es una pregunta muy buena, cuesta, cuesta en estos tiempos donde, como dijiste vos, de YouTube, el streamer, el Twitch, todas esas aplicaciones que dan los chicos todo el día, las Playstations, los juegos, que también es parte de esto, del avance de la tecnología, que es algo también natural que se viene dando. Pero la verdad que nos sorprendió mucho, Mario, te digo, se está haciendo como un combinado ahí entre la biblioteca, por lo que pude ver cuando me acerco y pregunto, porque la verdad que recorro mucho, que se engancha mucho con, capaz, con algún cuento o algunos personajes y después como que lo googlean, lo buscan en YouTube. Se está dando como una buena combinación entre la biblioteca y el tema de las redes sociales. Por ejemplo, tuvimos una donación de toda la saga, por así decirlo, de Harry Potter, que los chicos, muchos, capaz que no habían visto la película, porque ya está quedando como antiguo, como que quedó atrás, y a través de leer los cuentos y las novelas de Harry Potter, los fondos que eran en YouTube se engancharon a las películas. Así que estamos haciendo como un mechazo. O a lo mejor hicieron el camino inverso, ¿no? Vieron las películas y... O también, sí, seguramente que puede pasar eso, a través de las películas y de las novelas literarias, que muchas veces cambian algunas cuestiones, se enganchan. Estamos mechando con eso, que la verdad que nos sorprendió mucho también. Claro. Y aparte de dedicarle el tiempo de la lectura, ¿no? Porque hoy lo charlábamos en la radio, inclusive, el tema este de que hasta hay una generación que se aprendió a leer con interrupciones, que las interrupciones son parte de la lectura. O sea, cuando vos lees información, los tres párrafos que parece que podés leer vía internet, inmediatamente tenés publicidad, inmediatamente tenés acciones que te distraen de la lectura. Y muchos ya lo incorporaron como un elemento más. O sea, me distraen de la lectura. Es raro, porque uno cuando lee, en realidad, lo que busca es, bueno, a ver, voy a dedicarme al libro un rato, ¿no? Y eso no pasa hoy. Sí, totalmente. Son tipos de generaciones que van mutando, que van cambiando, más con el tema de todo que sea literatura. Y como vos decís, va cambiando todo el tiempo. Lo mismo que ahora con las redes sociales, con los audios de WhatsApp. La gente capaz ya no escribe tanto, ya no lee tanto, sino que es todo como más hablado. Pero sí, se viene trabajando y está bueno. Más allá también de la lectura, que siempre ponemos en foco que es leer letras, también se pueden leer imágenes. Hay muchas maneras de leer, no solamente con el tema de la escritura y las letras. Así que también apuntamos a los cuentos que son todos de fotografía y varias cuestiones más que queremos dar esa voltita de rosca. Hay como un regreso al... Uno a veces lo enfoca en la cuestión del coleccionismo, ¿no? Pero hay como toda una generación que está volviendo a leer lo que nosotros le decíamos historietas y que hoy se llama cómics y se habla en esos términos, que está buenísimo, porque a veces es un camino de ingreso a la lectura, pero también a veces es bastante privativo, ¿no? Porque como hay un mercado del coleccionismo, a veces no son accesibles. Y hay toda una generación, pero que se vinculó a eso de algún modo, ¿no? Tal vez se pueda llegar por allí también. Sí, sí, sí. La verdad que está bueno lo que decís vos porque nos está pasando con el tema del anime. Claro. El tema del anime y todos esos dibujitos que son japoneses, chinos, los chicos se están enganchando mucho por ahí. Y también tiene que ver esto con el tema de las nuevas tecnologías y de ver los videos en YouTube, de los capítulos, de los episodios, que se están volcando. La verdad que es algo sorprendente que se está como volcando todo, que sea tema cómic, anime, son muy buscadas esas revistitas que son chiquitas. Son chiquitas, sí. Y aparte tienen un formato distinto de... De lectura. De lectura. Sí, sí, sí. Cambia la lectura y la verdad que sí. Algunos se parecen al cómic que más consumimos, que es el más americano o europeo, y otros no. Otros tienen como un formato distinto, ¿no? Sí, cambian. Empiezan de atrás para adelante, cómo se escribe. Sí, sí, sí. Nos cuestan porque son un poquito más grandes. Claro. Nos cuesta ese tema de lectura. Uno le hace a veces, porque es interesante, pero si uno no viene con el chip, a veces tenés que acostumbrarlo. Cuesta. Hay que descontacturarse y, bueno, aceptar estas nuevas cuestiones que se vienen en las nuevas generaciones. Pero, bueno, sí, la verdad que estamos muy contentos con el tema este de la biblioteca el paso, las repercusiones que están teniendo y un poco ir a la inversa de las nuevas tecnologías, ¿no? Volvemos al papel, volvemos al libro, volvemos a lo palpable. La verdad que eso es una muy linda noticia. Bueno, y aparte ya el solo hecho de tener que contarle a alguien que era una cabina telefónica, ya en sí mismo hay una historia para contar, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que está buenísimo. Al principio, cuando la instalamos, yo pasaba y veía que le gustaban jugar con la portita de esa tipo geratoria. Sí, que entaban, salían, entaban, salían. Hasta que, bueno, después sí, ya se empiezan a apropiar los chicos y las chicas y eso es genial. Bueno, a ver, vamos a buscar garitas telefónicas. Había una en la terminal, hasta hace poco había una terminal. No sé si has podido testear si se puede recuperar. Lo vamos a chequear. Lo vamos a chequear, me habían dicho que estaba. Vamos a intentar recuperarlas y adueñarnos de esa para hacer una nueva biblioteca al paso ahí, sin dudas. Bueno, y la otra, ahí donde se hallan los chicos de La Negra Murguera, en Veschet y Ruta. Veschet y Ruta, sí, sí, sí. Igualmente ahora estamos preparando la segunda, ya está casi lista, que capaz que en dos, tres semanas la vamos a inaugurar, que es más por esta zona, Las Victorias, Costa del Sol, vamos a incorporar una. Así que próximamente vamos a tener una nueva biblioteca al paso en Bariloche. Gracias. 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 Gracias.